¿Ateísmo católico? ¿Te parecerá absurda esta expresión? Sin embargo, hay todo un movimiento filosófico muy interesante detrás de ella. Resulta de lo más interesante estudiarlo desde la perspectiva cristiana, especialmente su oferta de una alianza frente a terceros que nos ha hecho Santiago Hermesilla en un vídeo que publicó hace dos meses sobre este tema a los cristianos hispanistas. Si he despertado tu curiosidad, te va a gustar este vídeo. Santiago cita en el vídeo tres autores que ya hace décadas que hablaban de ateísmo católico. Entre ellos, creo recordar haber leído a Oriana Falacci y a Bátimo decir algo así, pero sin tomarles yo muy en serio. Sin embargo, hace algún tiempo, pues, vi un vídeo de Gustavo Bueno en el que él afirmaba que se consideraba ateo católico. Y esto sí atrapó mi atención. Pero Bueno no se explicaba de forma tan prolija como lo hace Santiago en este vídeo. Pero surge la pregunta de por qué un cristiano como yo, comprometido con la misión de la Iglesia católica, se interesa tanto por el discurso de personas que ponen la palabra materialista por delante de casi todo lo que dicen. La verdad, yo también me lo estaba preguntando. Y el caso es que no solo me he interesado por Bueno y por Santiago Hermesilla, sino por otros seguidores de la Escuela de Bueno, especialmente de Paloma Hernández, alias Fortunata y Jacinta. ¿Será que estoy sufriendo tentaciones de abandonar la fe cristiana para acoger la fe materialista? La verdad, no encuentro en mí ese tipo de pulsiones. Se me va quedando muy atrás la edad en que ocurren este tipo de giros bruscos en las ideas y creencias que te sustentan. Pero lo cierto es que algunos argumentos y datos que nos proporciona la gente de esta escuela nos resultan útiles para aliviar un poco la apabullante indigencia intelectual que nos aflige a los cristianos y especialmente a los católicos laicos. Escribí este libro y la cuarta parte de él está dedicado exclusivamente a hablar de esa indigencia intelectual, de sus causas y sobre todo de sus consecuencias. Creo yo que comenzó con esta indigencia con la expulsión de los jesuitas de la mayoría de los países de Europa y de sus posesiones americanas. Y eso estuvo movido por los ilustrados de la época que gobernaban todos esos países. El caso es que no se trataba simplemente de apoderarse de las universidades, de las escuelas, de las reducciones y su bollante comercio, no solamente. Trataban de ir sustituyendo poco a poco el cristianismo por la pseudo-religión iluminista. Y bueno, eso lo explica bastante bien el sacerdote Gabriel Calvo en un vídeo que os aconsejo y que os pongo aquí en esta tarjeta. El bombardeo de argumentos antirreligiosos en la educación, en el cine, en las series de televisión, en los medios de comunicación, en la literatura, es consumido pasivamente por estos cristianos cristianos intelectualmente indefensos, con la misma pasividad con que la gente de mi generación pues inhalábamos el humo de un cigarrillo porque lo creíamos inofensivo. Solamente cuando alguien te explica que ese veneno te va a matar es cuando ya te pones de uñas respecto al hábito que has cogido. Pero a los cristianos nadie les explica muy bien, nadie les proporciona las armas intelectuales que necesitan para defenderse de ese veneno que inhalan pasivamente. Abundo sobre él en el libro que os enseñé. Y resulta que esta gente materialista y atea pone a nuestra disposición un armamento intelectual que nos resulta utilísimo a los creyentes. Por eso miro tantos vídeos de Santiago y de Paloma. Santiago expone de manera resumida los fundamentos de su ateísmo esencial total. Yo no estudié filosofía, mi formación es otra, soy biólogo y profesor de religión, pero soy muy aficionado a la filosofía. Sin embargo, iba a pedir asesoría a mis tres amigos filósofos para poderle contestar adecuadamente. Pero encontré este vídeo del canal Filoadictos, así que ya no tendré que molestarles. Con eso os bastará para encontrar respuesta a los problemas que él plantea. Pero sí quiero comentar un par de cosas. Veamos cómo define Santiago su ateísmo católico. El ateísmo católico, a diferencia del ateísmo cristiano y a diferencia del catolicismo a secas como religión, es una posición, una toma de partido a nivel religioso, cultural, antropológico, histórico y político que algunas personas pueden adoptar. Aunque el ateísmo católico como término, donde hay un nombre, ateísmo, un sustantivo, y un adjetivo, católico, pueda parecer contradictorio, realmente no lo es. Es tremendamente coherente y ahora explicaré por qué. El ateísmo católico, como ya he dicho, es una posición social, política, antropológica, histórica y filosófico-teológica. Que sirve para clasificar a aquellas personas que, siendo ateas, es decir, que niegan la existencia de Dios y al mismo tiempo niegan la esencia de Dios, ahora explicaré qué quiere decir esto, se reconocen como culturalmente católicos, como culturalmente herederos, continuadores y defensores del tipo de sociedad política que organizó el catolicismo, que ha organizado la iglesia católica, apostólica y romana. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que no existe el ateo puro, no existe el ateo ateo, sino que existe una posición atea que, sin embargo, es hija antropológico-histórica de un legado cultural civilizatorio concreto que no se puede soslayar, que no se puede negar ni evitar. Es decir, que el ateo católico defenderá el legado filosófico, científico, artístico. Por tanto, para el ateo católico lo importante del catolicismo en absoluto es la fe ni los dogmas religiosos, aunque se puedan estudiar. Lo importante es la historia, lo importante es la propia acción histórica de la iglesia católica y de cómo ella ha conformado determinadas sociedades políticas. Está claro, cuando se define como ateo católico, deja de lado todo el componente religioso y se queda solamente con la tarea civilizatoria que emprendió la iglesia católica apoyándose no solo en la fe, sino también en el derecho romano y en la filosofía griega. Esa parte con la que se queda la compartimos. Por eso ambos somos amantes de la hispanidad, la iberofonía, y ambos escuchamos con la mayor atención a Marcelo Gullo. Y continúa haciendo una apología de la filosofía política de pensadores católicos como Juan de Mariana, Gracián, Suárez, Feijó, Balmes, entre otros. Y esto ocurre porque la idea de Dios no es religiosa realmente, según Gustavo Bueno, sino que es filosófica. El verdadero fundador del monoteísmo, tal y como lo entendemos ahora, es Aristóteles, con su idea, como ya dije, de acto puro o motor inmóvil. Y pues, católicos, los ateos materialistas católicos somos aliados vuestros frente a terceros. No nos desaprovechéis. Y materialistas, los católicos contra terceros también son aliados nuestros. No les desaprovechemos. Siguiendo a Bueno, Santiago expone que el monoteísmo actual tiene su origen en la filosofía de Aristóteles. Ya sabéis, el motor inmóvil y todo eso. Bueno. Sin ánimo de discutir, pues no soy muy aficionado a los debates, pues me voy a atrever a negar esto. Usando una frase que pude anotar en una conferencia inolvidable de Julián Marías. Marías decía, La iglesia utilizó la filosofía casi perfecta de Aristóteles para poder explicarse. Pero Aristóteles era un pagano. De manera que ahora el cristianismo no se comprende a sí mismo. Tengo muchas más cosas que decir sobre el origen de la religión. En teología suele hacerse una cuidadosa distinción entre el dios de la Biblia y el dios de los filósofos. El motor inmóvil no es el que hablaba por la boca de los profetas o el que se encarna en Jesucristo. El que hace esas cosas es el innombrable. Aquel ser cuyo nombre solo tiene consonantes intencionadamente. En nuestro alfabeto YHWH. Para que no se pueda pronunciar su nombre. Para que no se le pueda aprender. Para que no se le pueda estudiar minuciosamente como hace un científico cuando estudia los fenómenos de la materia. Por eso cuando mi primo me increpó. ¿Pero qué es Dios? ¿En qué consiste? Yo le respondí con toda tranquilidad. No tengo ni la menor idea. Y sin embargo en todas las culturas. Encontramos muchas personas que intuyen la presencia de aquel. Que no pueden ver con sus sentidos. Que no pueden percibir con sus sentidos. Y que solo en cierta medida pueden comprender. En Fenomenología de la religión se habla del Misterium Tremendum. Un sintama que serviría para referirse a Dios de manera que encaje en todas las religiones. Incluso en las politeístas. Que aún no siendo monoteístas. Si pueden ser monistas. Como el caso del hinduismo. Que es una de mis religiones preferidas. De las que más me gustan. Y que por cierto Santiago no la cita en su vídeo. Mi libro más releído. Lógicamente es la Biblia. Pero también suelo leer de vez en cuando la traducción de Gandhi de la Bhagavad Gita. Y hablando de hinduismo. En tu vídeo Santiago argumentando contra la existencia y la esencia de Dios. Entonces encadenas algunos argumentos. Algunos razonamientos. Usando los conceptos de realidad y de Dios. Pues bien. El hinduismo expone creencias que horrorizarían a bueno. Pero las que yo sigo dando vueltas sin terminar de asumirlas del todo. Las expongo con la referencia a una novelita muy corta de Germán Gés. No recuerdo el título. Lo siento. Hace mucho tiempo y no lo consigo. Que habla de un príncipe hindú. Un príncipe hindú al que le ocurren como al Job bíblico. Todo tipo de desgracias. Su mujer le engaña. Sus hijos conspiran para asesinarle y quedarse con el trono. Sus ejércitos son derrotados. Llega una guerra civil. Le llegan enfermedades y dolores. Y bueno. Abrumado por todas estas cosas. Se le ocurre la idea de ir a consultar a un yogui que tiene fama de sabio. Y es un ermitaño que vive en mitad de la selva. Entonces él se interna ahí en el bosque. Busca al yogui. Y cuando lo encuentra. Le empieza a contar todo lo que le ha pasado. Durante horas le está escuchando el yogui impertérrito. Sin decir nada. Y cuando termina. Pues empieza a reírse de manera muy estruendosa. Y diciendo solamente una palabra. Maya. 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 Que se traduce como ilusión. Para la religión hindú. Este mundo que percibimos con nuestros sentidos. Y en el que nos movemos con el auxilio. Con la herramienta de nuestra inteligencia y de la razón. Es solo eso. Una ilusión. Como en el argumento de Matrix. Lo que solemos llamar realidad. No tiene más consistencia que un sueño. Un sueño. Del que se puede despertar. Para encontrarse con lo único que es real. Que es verdadero. Que es permanente. Brahman. Nosotros diríamos. Dios. Solo lo eterno. Lo permanente. Sería real. Lo transitorio. Lo pasajero. Lo mortal. Tendría la consistencia de un sueño. Que puede vivirse con una gran intensidad. Pero que se esfuma. Y desaparece cuando se abren los ojos. Esta visión del mundo. No está presente en nuestra cultura. Salvo que interpretemos así. El mito de la caverna de Platón. Pero se coló por una esquinita. A través de don Pedro Calderón de la Barca. Con su obra. La vida es sueño. En la que el protagonista. Dice estos versos. Sueña el rey. Que es rey. Y vive con este engaño. Mandando. Disponiendo. Y gobernando. Y este aplauso. Que recibe prestado. En el viento escribe. Y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte. Que hay quien intente reinar. Viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza. Que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que amedrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión. Todos sueñan lo que son. Aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado. Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Un homino se preguntaba. Yo estoy soñando a mis personajes de novela. ¿Alguien me estará soñando a mí? Otra cosa que quiero comentar es la afirmación de que. El judaísmo, cristianismo e islam. Tienen dioses distintos. Bueno. Creo que lo adecuado sería decir que tienen teologías distintas. Es decir, que tienen diferentes maneras de pensar a Dios. Al mismo Dios. Eso es la teología. Pensar sobre Dios. De la misma forma que mis hermanos, cada uno de ellos, piensa y recuerda a mi madre de una manera distinta. Y, sin embargo, es la misma madre. ¿No hay más Dios que Alá? ¿Es lo mismo que decir que no hay más Dios que Dios? ¿O es lo mismo que decir que no hay más Dios que Yahvé? Dicen algunos. Y, 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 h, w, h. Al fin y al cabo, tanto cristianismo como islam somos herejías del judaísmo. Los creyentes de las tres religiones adoramos al dios de Abraham, al dios de Jacob, al dios de Moisés. Y a quien le resulte chocante esta afirmación, le aconsejo que vea este vídeo fantástico que os pongo aquí en, en la tarjeta del canal de Mardía Herrero, que se titula, ¿Cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo? El sufismo es la rama mística del islam. Un comentario de parte de mis gatos. Tengo dos. Y a veces los imagino como en una fábula de Samaniego, dialogando entre ellos, sobre el sentido que podría tener que mi mujer y yo pasemos cada día un rato delante de una pantalla que emite luces cambiantes. Pero, como ellos tienen un cerebro que no está hecho para ese tipo de preguntas, seguramente encontrarían solamente respuestas delirantes. Bueno, pues yo pienso que ocurre lo mismo cuando los seres humanos, desde nuestra limitada mente, limitada, la de los gatos es limitada y la nuestra también, también, pretende disertar sobre lo ilimitado. Le llamaría a esta actitud una actitud prometeica. Ya sabéis, Prometeo sube al Olimpo para robarle a los dioses el fuego divino y traérsela a los hombres para convertirlos en dioses. Contando, a través de una envoltura mítica, exactamente lo mismo que el relato mítico de Adán y Eva, que en su soberbia quieren comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal para convertirse en dioses, para ponerse en el trono de Dios. Los jacobinos dirían negar a Dios para darle culto a la diosa razón, la diosa razón, o sea, a nosotros mismos. Ya se sabe, Dios ha muerto, el nuevo Dios es el hombre. Que alguien me corrija, si me equivoco, al adjudicar a Marx esta frase que digo ahora. Lo racional es necesariamente real y todo lo real es necesariamente racional. O sea, que la realidad, para poder ser, necesita caber en la mente humana, si no, no. Francamente, me parece una deificación de la razón humana, de la mente humana, que se distancia de toda sensatez. Isaías, el profeta bíblico, escribe Así dice el Señor Mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así como el cielo se eleva por encima de la tierra, Así se elevan mis pensamientos por encima de los vuestros. He visto que algunos cristianos insignes, como Marcelo Gullo, o Juan Manuel de Prada, o también los curas del canal La Sacristía de Lavandé, pues colaboran con algunas de vuestras publicaciones a veces. Y esto, la verdad, me lleva a pensaros como aliados, pero, siendo mucho la simpatía e incluso el afecto que muestro por vuestro grupo y por vuestro mundillo, y por muy útil que me resulte vuestro trabajo, veo con cierta aprensión la posibilidad de una alianza frente a terceros, como la que propone Santiago. La historia de España tiene más de un amargo recuerdo de esa táctica, aliarse con Napoleón contra los ingleses y luego acabar en Trafalgar, o con los ingleses contra Napoleón y luego acabar con todas las Españas americanas destrozadas y sueltas. Entre mis recuerdos de la juventud universitaria están cosas como el diálogo con el marxismo, que es lo que se decía en la Iglesia del Posconcilio. Cosas como cristianos por el socialismo, por ejemplo, o algunos curas que militaban en organizaciones comunistas, en el Partido Comunista de España, como el Padre Llanos, por ejemplo, se trataba de ser aliados ante el enemigo común del franquismo. Pero cuando ya termina el franquismo y la transición está bastante asentada y la Iglesia no le resulta de ninguna utilidad al Partido Comunista, pues empiezan a decirle, conozco un par de casos de personas a las que se les señala la puerta de salida por ser cristianos, y además mostrándoles cierto desprecio. Y actualmente ya, cuando consiguen gobernar algún ayuntamiento, lo primero que hacen es colocar una mesa con documentación y tal para ayudar a la gente que quiera apostatar de la Iglesia Católica. Habíamos sido aliados ante un enemigo común, pero sin darnos cuenta habíamos hecho el papel de tontos útiles, que decía Lenin. Bueno, vosotros me parecéis gente más sincera y honesta que aquellos progres materialistas, entre comillas, de la transición, pero aunque no nos gastemos la vehemencia que tenía Gustavo Bueno, la gente como yo, aliada con gente como vosotros, podríamos acabar en una pelea de gallos como la que tuvieron con Bueno Manuel Fraijó y José Antonio Marina. Y es que, además de la dialéctica de clases, de naciones o de imperios, la pugna entre varias clases o varias naciones o imperios, hay sin duda una dialéctica de religiones, o quizás sería mejor decir una dialéctica de credos, para incluir también al ateísmo, al agnosticismo y al deísmo. Y vea, sé si no, como en un momento del vídeo, Santiago queriendo hacer una apología de la Iglesia Católica, dice que es la menos mala, entre comillas, de las religiones. O sea, que es mala. Y las otras son peores. En cambio, yo pienso que las religiones son todas buenas, en mayor o menor medida, aunque haya excepciones gravísimas, como el radicalismo islámico, o los cultos mexicas, al dios Huitzilopoldi. Y también creo que los credos irreligiosos o antirreligiosos son malos, en mayor o en menor medida. Hay otro asunto inquietante que nos separa, de alguna manera. En un vídeo en el que hablaban Santiago y Daniel, Daniel López, creo que era sobre la leyenda negra del comunismo, salió a relucir que la ética personal debe estar subordinada siempre a la acción política. Que un político no se puede permitir que su primer criterio sea su ética personal. Bueno, y después Daniel López sacó un ejemplo que fue la matanza de Katín, en la cual, por orden de Stalin, fueron asesinadas decenas de miles de personas, de oficiales polacos, con un tiro en la nuca. Bueno, supongo que para debilitar al ejército polaco ante una posible reacción cuando les invadieron. Bueno, lo cierto es que Daniel defendía que eso era una una decisión políticamente perfecta, muy correcta. Un cristiano nunca va a poder aceptar esto, aunque haya habido reyes cristianísimos que lo hayan practicado, al menos a veces, como por ejemplo Felipe II, que cuando se entera de la matanza de los protestantes hugonotes en París, pues empieza a decir que está muy contento, empezó a reírse, leo literalmente lo que se escribió, dando muestras de placer y satisfacción, y asegurando que tuvo aquel día uno de los mayores contentamientos de su vida. En ese momento, evidentemente, sus sentimientos, sus pensamientos y su ética estaban subordinadas a las decisiones políticas que necesitaba tomar. Hay otro tema alrededor del interés común que tenemos por la hispanidad, la labor civilizatoria de España en América, etc. Además, quiero traer aquí a la palestra cuando hablamos de hispanidad, que es lo que nos mueve a pensar en una posible alianza, es que la fuerza fundamental que llevó a los logros de la iglesia católica en América no fue el derecho romano ni la filosofía aristotélica ni, bueno, no sé, la música, como sale en la película La misión, fue la fe, fue la fe. Ilustro esto solo con dos ejemplos. Uno de ellos, en Florida, los jesuitas habían montado una misión y los indios seminolas la asaltaron, la arrasaron y mataron a todos. Entonces, en España, la orden jesuita empezó a pedir voluntarios para ir allí a reconstruir la misión a sabiendas de que era poco menos que una invitación al martirio. Pues bien, no sabían qué hacer con tantos voluntarios. Eso es algo que no se hace simplemente por idealismo, convencimiento de tus ideas, por racionalismo filosófico, no, 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 es por la fe. Otro ejemplo, no puedo dar la fuente porque presté el libro y desapareció, ya no me acuerdo ni del autor ni del título, era una historia de los indios norteamericanos y se hablaba de ella en el de los indios pueblo que están en el sur de los Estados Unidos y que siempre se mostraron muy reacios a aceptar el cristianismo y seguían con sus creencias y ritos ancestrales. Pues bien, un grupo de ellos se había hecho católico y alguien les preguntó que, bueno, que eso era un poco chocante para ser de la etnia que eran y les preguntaron que por qué lo habían hecho y entonces dijeron que les llegó andando un jesuita, no un jesuita, un franciscano y le mataron. Seis meses después apareció otro franciscano y también le mataron y así hasta media docena de franciscanos y a todos los iban matando y se preguntaron si esta gente sigue viniendo a lo mejor es que tiene algo muy importante que decirnos. Vamos a escucharles. Es decir, la fe y la caridad les motivaba a acercarse a los indígenas para mostrarles un camino que lleva hacia la vida eterna no ideas políticas. Seguiré mirando vuestros vídeos y quizá leyendo algún libro más con interés y afecto pero sin perder de vista que en lo fundamental somos adversarios. si se convocan actividades para combatir la leyenda negra o defender la iberofonía pues me apuntaré si puedo y no está muy lejos de mi ciudad aunque que